¡Vamos, vamos! Solita, un saludito para Colombia. Que lo extraño mucho, que extraño a mi gordito. Es mi gordito, pero al berrito. Ay, mi gordito, qué pecado, ¿dónde estará? ¿Qué pasó? ¿No me llevaron esta vez? De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y luego, como manantía, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar, y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia del manente de la vida. Y luego, cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y otra mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar por su presencia. A quien se quiere más, sigo a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Y es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez. Que estés conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Leave me even though you can't quite make it out You may not see the silver lining But there's a big blue sky waiting right behind the clouds I've heard it said that this too shall pass Good times or bad times, neither one lasts Thinking that your luck won't ever change It's like thinking it won't ever stop Once it starts to rain behind the clouds The sun is shining Believe me even though you can't quite make it out You may not see the silver lining But there's a big blue sky waiting right behind the clouds Yeah, there's a big blue sky waiting right behind the clouds Yeah, there's a big blue sky waiting right behind the clouds De corazón desagradezco y allá nos espero en la casa No Solita, te queremos mucho No Solita, te queremos mucho